Música La pelona, la pelona, la pelona de mirarlas en fogona La pelona, la pelona, la pelona de mirarlas en fogona Oye, ella dice que yo tengo falta de atención Me pelea Que se fallebo al cine y no le compro pop porn Me pelea Si le digo que voy a un sitio y estoy en otro lado Me pelea Si te acerca bien coquete y me dice tú eres un cari pelado Me pelea Y yo la quiero como quiera ella Y yo la amo como quiera ella Me pelea Y así le digo yo Música Para mi pelioncita Música La pelona, la pelona, la pelona de mirarlas en fogona Ahí viene la pelona, ahí viene la pelona La pelona, la pelona, la pelona de mirarlas en fogona Oye, esto es lo más que me choca y me provoca Me pelea Con la mañanita sin lavarme los dientes quiero besarle la boca Me pelea Si llego tarde de un par y comienza a pelearme Me pelea Y es que se me olvida y me acuesto sin bañarme Me pelea Y yo la quiero como quiera ella Y yo la amo como quiera ella Me pelea Y así le digo yo Ella pelea, pelea, pelea Ella pelea con todo lo que vea Ella pelea, pelea, pelea Ella pelea con todo lo que vea Y así le digo La pelona, la champion La pelona, la pelona de mirarlas en fogona La pelona, la pelona, la pelona de mirarlas en fogona La pelona, la pelona, la pelona de mirarlas en fogona La pelona, la pelona de mirarlas en fogona La pelona, la pelona de mirarlas en fogona 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 La pelea de mi peleona, la peleona de mi banda se enfogona Ella dice que tengo falta de atención, me pelea Si la llevo al cine y no le compro popcorn, me pelea Si le digo que voy a un sitio y estoy en otro lado, me pelea Si me acerca bien coquete y me dice tú eres un calipelao, me pelea Si yo la quiero como quiera ella, si yo la amo como quiera ella Pelea, ella pelea, pelea, pelea Ella pelea con todo lo que vea Ella pelea, pelea, pelea Ella pelea con todo lo que vea La peleona, ahora, la peleona Para ti, para ti La peleona de mi banda se enfogona La peleona, la peleona La peleona de mi banda Ahí vamos al mago Oye, eso es para ti, ok Sí, para ti Para ti misma, para ti Oye, eso es para ti, ok Notanya bien, lo que vea La peleona, la peleona La peleona de mi ToveOTC La peleona, la peleona Gracias.